Hoy se cumplen dos años ya sin ti, sin escuchar tu voz, sin tener tu cuerpo aquí conmigo y no sé cómo seguir así sin ti, sin tu voz, sin tu calor no comprendo que no estés viva, me dejaste solo aquí, no es tu culpa ya no sé, pero es que amar es ser sin ti, no lo quiero para mí, no lo acepto, es un castigo. Amar es ser sin ti, es como no existir, no lo entiendes, es un castigo. Hoy se cumplen dos años ya sin ti, y aún sigo esperando que algún milagro ocurra. Antes que salga el sol, de pronto amareces tú. Amar es ser sin ti, no lo quiero para mí, no lo acepto, es un castigo. Amar es ser sin ti, es como no existir, no lo entiendes, es un castigo. Amar es ser sin ti, no lo entiendes, es un castigo. Hoy se cumplen dos años ya Sin ti, sin escuchar tu voz Amanece sin ti, es un castigo que yo no puedo aceptar No quiero para ti, no lo voy a aceptar Es un castigo que yo no puedo aceptar Amanece sin ti, no lo quiero para mí No lo acepto, es un castigo Amanece sin ti, es como no existir No lo entiendes, es un castigo Amanece sin ti, sin tus besos me entrepió No lo entiendes, es un castigo que yo no puedo aceptar Amanece sin ti, no lo quiero para mí No lo acepto, es un castigo